¿Qué pasa si el dedo en la llaga? ¿Qué pasa si el dedo en la llaga? ¿Estás enterendo? Sí, regresamos al dedo, por acá nos avisa, ¿verdad? Regresamos al dedo en la llaga. Y Oscar, la pregunta para Luis Alfonso. Pues estábamos en eso, comentando precisamente sobre la falta de liderazgo que pueden tener, porque dicho sea de paso, parecería que Nati fue puesta solamente a modo para que lo maneje alguien más. No, hasta crees. Sí, porque la verdad es que, mira, hay una cuestión que efectivamente ella puede estar manejándose como con una bandera de, bueno, no me meto en tantos problemas, tantito sí, tantito no, porque le conviene, por supuesto, no meterse en problemas, porque le conviene, ¿no? Claro. Muchísimo. Pero también es cierto que no tiene tampoco el liderazgo que... Es que en el PAN no necesitas tener liderazgo, nada más ser amigo, del presidente estatal, nada más ser su cómplice. Sí, bueno, además, además, ¿no? Pero al final tendría que mostrar por lo menos que traiga, aunque sea un grupo de cuates ahí. ¿Sabes qué? No, recuerda cómo la impusieron. O no, cómo decidieron, porque España es así. Sí, o sea, obviamente, pues, Gerardo García Nestroza, que salía de una presidencia municipal y que tenía ahí un bloque y que se mueve duro, Gerardo. Pero representaba una oposición al partido mismo. El asunto es que, aunque nadie hubiese querido que fuera Natividad Díaz, derivó de que los estatutos del PAN determinan que lo que el presidente diga es lo que se hace y el presidente del PAN determina al líder de la fracción en el Congreso, pues eso fue lo que pasó. Entonces, a eso se debe también este liderazgo tan gris. Por eso le querían hacer la reversible, ¿no? Que Nati fuera dirigente del PAN y Juan, coordinador de los diputados del PAN. Exacto, que se cayó el plan por tu amiga Muma. Hasta ahorita se lo está cargando el payaso. Hasta más, ¿no? Pero a ver, la pregunta por los hermanos era, ¿qué tan reversible es? Más allá de las personas o de los actores, yo creo que hay que atender a la estructura. Yo creo que es totalmente reversible. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer reversible? Con una voluntad política absoluta. ¿Se habla de esto del interior del PAN? ¿En lo que tú has estado o no? Afortunadamente, se habla gracias a periodistas como tú, Jaime. Gracias a que la sociedad está atenta. Cuando los poderes dejan de ocupar sus funciones, es ahí donde los medios, yo creo que tienen la función importante. ¿Ha permeado en el PAN? Ha permeado en la clase política. Ha permeado en toda la clase política. Porque se necesita gente que pueda ver, a través de la oscuridad, la claridad de lo que está ocurriendo en las instituciones. Ya te siento un profeta, ¿verdad? No, ya sabes que el manejo que haga el Congreso de los recursos puede ser transparentado. Pero para eso solamente se requiere voluntad política, se requieren legisladores comprometidos, y se requiere un ejecutivo que esté dispuesto a hablar de frente con los legisladores y hablar con números, con números de pobreza. Ahora, mi pregunta, tú veo, se nota que eres una persona joven. ¿Qué edad tienes? Preparada. Treinta y seis años. Treinta y seis años. Ya has tenido ya una trayectoria buena, académica. Yo creo, yo no sé qué opinen ustedes también, pero me da la impresión que esa parte de juventud, si la combinas con la academia, si la combinas con que no andas... Son muchas ilusiones. No, o sea, los jóvenes son más idealistas, ¿no? Y él es una persona joven. Y eso podría abonar para llegar y decir, a ver, espérame, espérame, ¿no? O sea, más que un Fito Toledo, un Alejandro Avilés... Mantener un poco más firme. Una María Lidia Mezcosa, que nada más dañino a ver a ver qué jalan, digan lo que digan. Pero también, también, yo creo que Luis es pragmático y sabe que se va a sentar en una curul donde un grupo tiene muchos intereses, ¿no? Y eventualmente, lo primero que se tiene que ver es la composición del grupo y después el congreso para ver si te atreves, Luis, ¿por dónde te vas a empezar a meter para intentar...? Yo a mí al menos me alcance con que manifestaras la disposición de intentar hacer lo que puedas, depende de muchos factores externos. Yo creo que ahí requerimos que toda la sociedad participe y que toda la sociedad esté informada. Que ayudemos como medios también empujando el tema. Y que ayuden como medios, porque si no lanzamos este compromiso para transparentar el uso de los recursos, nunca va a pasar nada. Es más, en este momento podemos lanzar un compromiso a todos los candidatos a diputados, que de todos los partidos, que firmáramos un compromiso para transparentar el uso de recursos. Me parece que es necesario. No, pero van a hacer lo mismo que hicieron con la 3D3, ¿te acuerdas? Que es una iniciativa federal respaldada por muchísimas empresas, por organismos muy fuertes, y al final la presentan como se le da la gana. Es que aparte es como decía, necesitan un chaleco antilana, porque finalmente, ¿quién se va a negar a 3 millones de pesos? ¿Sabes qué? Ahí te vas para tu gestión. El PEN perdió, ¿no? Simplemente ahorita son... ¿Quién va a decir, no, mírate, yo no? Así, oficialmente, 115 mil para cada diputado de gestión social que lo tienen que comprobar. Si quieren, pagan sus tarjetas. Y eso es nada, ¿eh? Lo que les llega a los coordinadores. Y eso está así, y va a llegar, si tú ganas, va a llegar a un punto en el que vas a decir, acéptalo 115, o me comporto de acuerdo a mi ideología. Ahí muere. Y me segrego, y me segrego. Y me segrego, porque ese es otro tema. Imagínate que llegue Luis o cualquier otro diputado, ay, no, yo no quiero la lana, o sea, decir eso automáticamente. Claro, bueno, no te va a tocar, pero se la van a repartir. Y no voy a participar en los acuerdos, y eso implica también que no soy confiable para meterme en las tranzas. Yo creo que va a ser otra legislatura, tendrá otra dinámica de grupo, y me parece que será otro ejecutivo. Todo será muy distinto. Y en este hacer las cosas distintas podremos encontrar arreglos. Desde luego hay que dialogar con todas las fuerzas políticas, pero tenemos que entender que si no cambiamos, si no transparentamos, la gente va a seguirse decepcionando cada vez más del sistema de representación política que tenemos ahora, y por lo cual tenemos una crisis. Bueno, por cierto, dirías como coordinador, ¿te propondrías, la buscarías? Eso lo desconozco. La verdad es que... Bueno, si estás planeando un poquito en esa parte, tendríamos que ver... Si pasa Juan, no, va a ser Juan. Y si es Nati la dirigente del PAN. Primero tenemos que ganar la elección este 5 de junio, y después podemos empezar a trabajar al interior del grupo de la fracción parlamentaria del PAN. Me gustaría, Luis, que nos hablaras un poco de tus propuestas. Digo, entramos con un tema increíblemente espinoso que era necesario abordar, porque al final estás buscando una curul, y es como decir, oye, te vas a meter al legislado, te vas a meter al nido de ratas, y qué vas a hacer, ¿no? Pero, ¿cuáles son las propuestas que le estás llevando a la gente en tu caminar por el Cito 14? Mira, Nadia, en estos días de campaña que hemos recorrido, ya estoy bastante ronco, por cierto, de que estoy hablando y hablando mucho con la ciudadanía. Yo tengo principalmente tres propuestas. La primera es el agua potable, la segunda la seguridad, y la tercera el internet. Y a veces me imprecan en la calle, me dicen, ¿cómo es posible que tú como legislador me vayas a traer agua potable? Como lo dice mi eslogan, que es eso, es un eslogan hasta la puerta de tu casa. Un eslogan tiene que ser breve y tiene que quedar. Creo que la función se cumplió, y finalmente lo que yo quiero hacer es que en los hogares, en todos los hogares de Oaxaca, de la zona conurbada, haya agua potable. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que entender que la problemática del agua es una problemática muy compleja. El organismo regulador del agua y del sistema de drenaje en Oaxaca, ZAPAO, tiene muchas limitantes presupuestales, y tiene muchas limitantes de ejecución. Lo que yo quiero es dotarle de la autonomía, para empezar, que todo lo que recaude se reinvierta precisamente para agua potable, y también necesitamos desde la legislatura aplicar concientización hacia la gente. Si no estamos concientizando a la gente acerca del correcto uso del agua, porque en Oaxaca ya no podemos hablar del ahorro de agua. En Oaxaca tenemos que hablar del correcto uso del agua, porque no tenemos suficiente. Ahorras cuando te sobra. En Oaxaca no nos sobra, al contrario, nos falta. Y tenemos que también legislar para que haya planes de concientización acerca del ciclo urbano del agua. Aquí ya no podemos hablar del ciclo natural del agua, el que todos conocimos en la escuela. Se evapora el agua, cae, llega al río y regresa. No, en la zona conurbada tenemos que hacer una utilización adecuada del agua y entender bien el ciclo urbano del agua. Y como legislador, desde luego que podemos incidir en generar normativas a nivel estatal y a nivel municipal que permita para empezar establecer un consejo metropolitano. De los 23 municipios conurbados, solamente hay un municipio que no pertenece, que no tiene un convenio con Zapao. Sin embargo, yo creo que podemos ampliar esto, porque en la medida en la que el organismo sea más profesional, que sea más técnico, generaremos mejor acceso al agua potable. Hay tres fuentes de agua, principalmente, son las superficiales, los manantiales y también las de pozo profundo. Ahorita dependemos demasiado en Oaxaca de los pozos profundos. Los mantos fréticos están terribles y las cuencas de agua también se supone que deben tener un nivel mínimo y si no, ya no se puede otorgar concesiones para sacar agua. Sin embargo, vemos en municipios como Jojo, que es un municipio conurbado y pertenece a la zona metropolitana, los fraccionamientos, alrededor de 40 fraccionamientos y cada fraccionamiento tiene un pozo. Legal o ilegal, ese es el tema. Pero se van a meter, son empresas muy grandes, Luis. Hoy me encontraba yo por la colonia Santa María en Viguera y nos encontramos de frente con un pozo ilegal, una persona que me comenta a los vecinos al interior del predio hay una extracción ilegal de agua y que distribuye esta agua y cobra y obtiene un ingreso. Me parece que tenemos que terminar con esto, tenemos que hacer una administración. A la vista de todos, todos lo saben y tan impune. Todos lo saben. Pero eso es también de una competencia federal. Es muy típico, ¿no? Es claro. Pero ¿qué hace con agua? Que la vez pasada dije, ay, con agua y te pitorreaste de mí, se pitorreó de mí, Sócrates, y hasta el invitado de Nueva Alianza que teníamos ese día con agua y nada, es lo mismo. Tenemos que ir a un corte, es muy breve, regresamos al cuarto bloque de El Dedo en la Llega. de El Dedo en la Llega. de El Dedo en la Llega.